La Casa Blanca le da de espalda a Almagro, ya es la primera en promover la investigación inmediata del lío en el que está metido y el que podría terminar con su cargo de secretario general de la OEA en el futuro próximo. Un amorío que está llegando demasiado lejos y que olvidó el código de ética de la OEA, al parecer a Luis Almagro, le ganaron las emociones. Por sobre su profesionalismo, ya Washington no le gustó para nada. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Tomamos estas acusaciones en serio, comentó un portavoz del Departamento de Estado, quien pidió no revelar su identidad sobre las insistentes peticiones para la investigación externa de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, quien se está enfrentando a un posible escándalo que sacaría a la luz sus faltas éticas. Estas acusaciones llegaron a manos del inspector general mediante una denuncia anónima y con poco detalle, enviada directamente por el propio Almagro, quien se la llevó esperando respaldo de la Casa Blanca y se dio con la sorpresa de una investigación por sus faltas a las normas. Para lo que se contrataría una firma externa para investigar dichas denuncias. Esto por una recomendación del inspector general de la OEA, quien se basó en un reporte del medio de comunicación The Association Press, que se ha interesado en el caso y habría descubierto algunas pistas bajo la alfombra. Cualquier falta a la normal de ética de la OEA deben ser investigadas de manera justa e imparcial por una entidad adecuada de investigación externa, agregó el portavoz sobre las pistas que apuntan a las acciones de Luis Almagro. Pistas que dejarán muy mal al secretario, ya que él está siendo acusado de faltar al cumplimiento del código de ética de la OEA, que existe con el fin de consolidación de la paz y la democracia en los Estados Unidos. Y es que las normas que Almagro pasó por alto y en caso se le hallara culpable, no son para menos. Este funcionario debió tener en claro que entre los puntos del código de ética se encuentra la cláusula que prohíbe a los directivos supervisar o participar en las decisiones que benefician a las personas con las que se tiene una relación sentimental. El diplomático uruguayo está en la mira por su presunta relación sentimental dentro de la OEA, específicamente con una empleada que, según declaró Almagro, trabaja en la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia desde el año 2019. Esta empleada mexicana de 20 años, menos que Luis Almagro, cuyo nombre está protegido por el curso de la investigación y por pedido de la OEA, ha sido protagonista de distintos momentos en los que el secretario ha visto su intimidad expuesta, siendo de las más recientes este mismo año. ¿Pero qué tan clara tenemos la situación de su puesto laboral? Pues sí, bien el secretario general de la OEA mencionó que su cargo se encontraba en otra área en la que él no tenía presencia ni influencia. En la misma web de la organización, ella figura como la asesora principal del secretario general. Yo estoy tranquilo porque siempre he tomado las medidas apropiadas para asegurarme de que ninguna situación contravenga a las normas de la organización, declaró Luis Almagro en una conferencia de prensa después de la reciente Asamblea General de la OEA en Lima. En la misma conferencia, añadió la siguiente y bastante dudosa aclaración. Nunca fui supervisor de ninguna persona con quien tuviera una relación. Nunca la promoví y nunca aumenté su salario de ninguna forma. Estas declaraciones son respaldadas por Gonzalo Esparís, por cero de la OEA, quien aseguró que el secretario general está libre de lo que se le acusa. Esparís defendió, mediante un correo electrónico, que Almagro nunca había participado en las decisiones referentes a los intereses de dicha empleada dentro de la organización. Lo que resulta contradictorio a distintas actualizaciones de la web de la OEA, y también a publicaciones en las redes sociales, desde las cuentas de la organización, en las que se contempla a la mexicana como asesora o jefa de asesores del mismo secretario general. Bien, si ya sabemos que es bastante probable que esta persona labore como asesora del secretario general, ¿qué nos acercaría a afirmar que mantiene una relación íntima con Almagro? Pues este amorío es un secreto a voces que lleva sonando en los pasillos de la organización desde hace ya varios años, siendo incómodo para varios de los 600 empleados. Tanto así, que tres de los trabajadores afirmaron haber visto al uruguayo y a la mexicana juntos en una piscina en Medellín en el 2019, cuando la Asamblea General de la OEA tuvo lugar en Colombia entre muestras de afecto bastante visibles, como apasionados besos. Asimismo, otro de los empleados aseguró haber notado que la pareja se tomaba de las manos en la oficina del secretario general. Esta afirmación tuvo lugar en el 2020, el mismo año en el que se dio su divorcio con quien fue su segunda esposa, según aseguró un exfuncionario estadounidense. Además, aunque no haya declaraciones de la prensa sobre estas acusaciones y la investigación respectiva, podemos saber algo de su perspectiva, ya que si hay citas de sus relatos en Luis Almagro, no pide perdón. Una biografía del funcionario que fue publicada en Uruguay a fines del 2020. Lo digo siempre, yo soy más inteligente porque me costó nada más que 38 años conocerte. A ti te costó como 50 y pico, declaró la misteriosa mujer a Gonzalo Ferreira y Martín Natálevich, los autores del libro, haciendo referencia a su particular diferencia etaria. Una relación muy profunda y muy intensa es la que se describe en las líneas del escrito sobre el secretario general, quien se limitó a citar al poeta Rubén Darío diciendo Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Después de negarse a hablar del amorío, aunque no pudo evitar mencionar que el sexo femenino ha sido un motor muy importante en su trayectoria profesional y sus ambiciones. Toda esta novela es bastante similar al reciente caso de Mauricio Claver Caron, quien fue destituido por la Casa Blanca de su puesto como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo por favorecer a una subordinada con quien mantenía una relación personal, según las denuncias. Para dicho caso, se contrató a una firma de abogados para la investigación de esta supuesta relación amorosa, quienes lo encontraron culpable de pasar por sobre las reglas éticas, favoreciendo así a su amada, quien laboraba como jefa de gabinete. Esta destitución se ha dado a pesar de las múltiples veces que Claver Caron ha negado la relación. A diferencia de Almagro, quien nunca ha dicho que el vínculo con la mexicana exista, él solo ha negado que ha estado bajo su supervisión o ha sido favorecida con aumentos salariales o ascensos. ¿Almagro seguirá el camino del exfuncionario? De esto nos enteraremos cuando la investigación llegue a su fin. Además, ésta contaría con el apoyo del secretario general, quien se ha comprometido en cooperar plenamente con la máxima autoridad de la OEA para solucionar el, según el acusado, malentendido. Lamentablemente, yo voy a ser la persona peor informada de ese proceso porque no voy a participar en ninguna fase del mismo. Declaró Almagro durante su reafirmación de su compromiso con la cooperación del caso. ¿Será que realmente está tan tranquilo como ha mencionado? Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Voz de la Patria Grande